y hay un tío aquí ¿lo habéis matado? porque el sledge lo podría matar si quieres o disparas, pero bueno si, si, yo voy a abrir por detrás nada, paso a degastarlo aquí que pereza, espero que no me maten perfecto el sledge me cubre ahí si, si, he visto he visto la zona ahí y eso se puede abrir, perfecto gracias amigo no, que malo he hecho ahí no jodas y estas no han roto me cago en mi puta madre no está aquí supuestamente pues no vamos eliminado victoria para los atacantes vamos 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 papi vamos 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 es 10 segundos y fuera 5 segundos para la inserción No tengo ni el mando en la mano Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Ahora voy Un segundo Tranquilo que no me he hecho No soy experto Si tengo una tasa Tengo una tasa de mierda Esta temporada Lo tengo en 0.8 Luego me quejo Pero por estas tonterías Por no jugar la puta ronda También es que con esta puta cuenta voy a salir Me la pela A ver me la pela no Yo juego a ganar igual en todas Pero vamos que Con esta voy un poco más Ahora te fastidias los oídos Soy una fucking bestia Dilo Dilo Era normal Voy a hacer unos bichas ¿Qué es eso tío? No, no, tranqui Lo he entendido ahora el inglés Lo acabo de entender ahora Voy a ir bloca Si Ya estoy Ya verás Mira tú tranquilo Que me voy a hacer un hunting Bueno ya no puedo Pero espérate No, ya lo dudo No sé ¿Quieres saber dónde está el eco? Aquí está el eco Me va a matar Por no tirar un dron Pero aquí está el eco Pues no No puede que está aquí Está en cocina seguro Pues la verdad que no Pero aquí tampoco está Hay que bajar ya Venga Blitz Creo que nos queda tiempo Quedan 15 segundos ¿Dónde está el otro? Buah, pues a eso me lo he cargado Lo has visto, ¿no? Ese ha pillado, cacho Que puta Y yo En verdad, perdón, tío Por estar haciéndome el puto cigarro No veas como a pi No jodas Hostia, claro que me la Cojo Ah, no, no puedo Se la han pillado Hostia No, 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 no Píllatela, píllatela Que no la tengo Que no la tengo Claro, que la tengo bloqueada Aquí, coño Verdad Que esta es la secundaria Que estoy con la secundaria Se me ha pillado, tío No, tío Es que no sé Con la secundaria Yo pensé que con la secundaria También tenía la azor, tío No sé Si tengo casi todos los personajes En verdad Tengo todos Si tengo 50.000 chapas Y me la puedo comprar Pero creo que me quiero comprar Un camuflaje con esta cuenta Que por eso no me Me va a extrañar O menos sé Te lo juro La azor me la suelo coger Pensaba que la tenía comprada Desde luego No sé No caigo ahora Entre el tiempo Yo sin jugar Y que no sé Y que estoy con la secundaria Pues no he caído Los primeros y los básicos Estos los dan ya El bandit Y el jagged Eso es block No voy Ni igual Bueno, no sé No se puede Directamente Creo que ni antes Se podía No sé No sé Como ha pillado el mute Mira este Mira este No digo la ronda anterior Señores ¿Me hago la ronda o qué? Ahí está Sí, sí Espera, espera Calla, calla, calla Que tengo el El celas está aquí Qué buena Coño Lo cargo a este tío Cuánto me vas a echar Ya verás Mira como va a morir este Cómo me vas a echar El 13 Veinti pocos Sí, verdad Veinti pocos Qué buena máquina O de tus huevos Bueno, qué te he dicho Después de mil años Sin jugar Cojo y me hago un 6-1 Tío, así Porque así De repente No sé Yo no sé Si es el puto Raibo la suerte El qué Sí Es el de El del celas Es el más random Que ibas a encontrar Y aquí Nadie se espera No, pero es aquí abajo Mira He puesto He puesto cepos Super profesionales Y nadie se ha comido ninguno Casi O uno Y tal Lo típico Pero cuando pones Lo más random Se comen todos Tío Así que No me hables de cepos random Porque vamos Si me cojo la pros Soy experto En ponerlos En sitios random Y el Kaskan Igual Dio Encima yo tengo Mi truco De directamente Poner dos o tres Ahí juntos Que por lo menos El que se coman Ese muere Los atacantes Han localizado una bomba Planifiquen sus defensas Pasando protectores Envío mi carga Yo te lo he dicho Antes de empezar Es que es así Yo no entiendo este juego Luego me tiro jugando Una semana Un mes a saco Y No hago nada Me tiro Luego eso Me tiro un mes sin jugar Y la primera partida O la segunda Me saco la chota Los adversos han encontrado Una bomba Prepárense para luchar Espero que les gusten Las sorpresas Con buen cifudo De bienvenida No verás que ese puesto Se lo comen fijo No se mueve nada El rojo Ah vale Ya se que han hecho La del Maverick y el Glass No se la verdad Eso con una Solis Os han hecho la del Maverick Venga majo Hija ¿Dónde vas? Y yo Estos son unos paquetes Te lo digo en serio Son unos paquetes Pongo otro cargador Mira el cepo este Nos la ha comido Porque no ha querido Tranqui, tranqui Tengo un cepo No hay ángulo desde aquí Tranqui Si soy Experto Morir Por eso luego tengo 0,8 de KD ¿Sabes? Luego me quejo Venga pringada 9 con 1 Mijo Venga Yo contra Glass Entonces ¿no? Sabes que no le voy a salir Déjate Vamos a tener una guerra Ahí yo Solo faltan 15 segundos Calla, calla, calla Yo creo que está adentro ya Faltan 10 segundos 5 segundos y fuera Equipo atacante eliminado Misión completa Que hostia Que hostia He saltado mijo Ya ves eh Como han comio polla Madre mía Como han comio llaves Han comio llaves De plomo De plomo Y plata Así se come una frost Mijo Madre mía Como han comio El pinche gonorrea Mira que le ha dado Toda la ventaja Para que me mate La otra perra Y así se come la flor Si es que Ha dicho Mira este es malísimo Me está saliendo 20 veces Ha dicho Directamente voy a por él Pues toma Aseguren la zona Y protejan las bombas Cambio cargador Yo lo máximo que me ha hecho en Raibo Ha sido un No sé cuántas veces morí Pero vamos Lo máximo que me ha hecho Ha sido 22 22-6 o así Algo así No me acuerdo Pues mira Yo el de las 22 fue el litoral 5 segundos Mi nueva defensa me hice Con la puta cabela Dame No veas Yo tengo un medio Acuérdate Y no me voy a dar tiempo A poner la flor Madre mía Que todavía estás en cero Perro Mueve el culo ya Yo tengo un IP No te cargas al blitz Eh Manda huevos Voy a hacer unos bíceps Noo Me mataron Para ser el tonto en verdad. A ver, se me ha puesto facilísimo. Es que voy aquí de pro en verdad. Y soy un pobre desgraciado con un mando de mierda. ¿Tú qué sensibilidad llevas en horizontal y vertical? ¿70-25? Sí, y lo mata ahora. Buenas horas. Yo no sé, yo es que cuando lo pongo a ver, yo tengo 100 y 80, pero es que porque 25 me parece. Mira que lo he probado y mucha gente lo recomienda a 25. Bueno, la dehesa al 45 está bien, sí, eso está bien. Y lo tienes al 75, la horizontal. Esa está bien, sí que está bien. Bueno, y la otra también, en verdad, mucha gente la tiene así, tío, pero es que yo lo pongo al 25. Sí, yo es que lo pongo al 25 o al 35, alguna vez lo he puesto y es que te lo juro, la gente dice que es súper bien, pero es que para mí es lentísimo de ti. Y no sé, me he acostumbrado a 80, la verdad, 100 y 80 tengo. Y si no, a ver, en verdad tengo... Ah, yo lo mínimo que he jugado y lo mínimo, y es que no podía bajarlo menos porque para mí era imposible, te lo juro. Era 40-60. Esa me parecía muy buena sensibilidad. Pues no sé, luego, luego he querido ponerlo todo a lo máximo y no sé, he probado 100 y 100 y en verdad, a ver, también se puede, pero es una locura. Entonces lo dejé en 80 y... No, por eso lo puse en 80, de la vertical. Pero aún así no sé, así es como me apaño. Yo, tío, lo puedo bajar a 70, pero ya menos no. Para... Un atacante ha encontrado una bomba, protéjala. Sí, no sé, yo he probado hasta esas también, os lo he dicho, pero es que se me hace muy... De 25 o 35 la vertical, cuando miro hacia arriba y hacia abajo se me hace muy lento, la verdad, no sé. Pero luego te veo cómo lo haces tú o cómo lo hace un colega también. Y yo no sé si es porque tiene otro mando o será lo de los ángulos muertos, que parece que él le va más rápido, ¿te? Ya, y yo... Y yo tengo al 5 y supuestamente va más rápido al 5 que al 10, ¿no? Pero no sé, tío. No sé. No sé. No, pues... Como que reaccione antes. Yo tengo al 5, pero... No sé, tío. La verdad que lo de... Estoy reaccionado. También, sí, pero no sé. El movimiento que tiene que hacer al joystick. Qué buena, tú. Lo he visto, lo he visto. Hostia, la tuya. Cuidado con esa ventana. Y yo voy a morir por hacer una cosa, pero... Quiero hacerlo. Ahora vengo, voy a morir. Bueno... Me he muerto de momento. ¡Míralo! ¿Cómo sabía que iba a morir si hacía eso? Tengo la... Tengo la... Mira, mira, mira. Mira dónde tengo la otra. Tengo aquí a la otra. ¡Madre mía! Mira, mira, mira cómo ha comido pollas del sedas, eh. Y por aquí estaba la otra. Queda el último atacante. Cargador nuevo. ¿Tran aquí sus chabules que tengo aquí el sedas? Mira, espera, le voy a poner... ¿Te imaginas tú que cuela? ¡Hija! ¡Quiero probarlo, quiero probarlo! ¡Corre, Ponce! Aquí me quedo. Bueno, no, está... Está capaz... Sí, sí, espera, espera. Me voy a esconder, me voy a esconder. Que está capaz me salta hasta por ahí. Yo me escondo aquí. Da igual, por si acaso. Mira. ¡Aaah! ¡Qué putada! Es una llana. Va a ver los cepos, tío. ¿Te imaginas? Es que como se coma un cepo me voy a cagar ahora mismo, bro. Te lo juro. Me cago en la basura que tengo delante. ¿Cómo se coma un cepo? No. No. Ya participo. Y... Es que putada, tío. Me cago en mi vida. Y encima la perd... Y encima la perderemos. Si es que me cago en mi vida, tío. Tengo la negra. Se iba a comer, es que te lo juro. Dije que lo estaba bien. Digo, es tan tonto no es el tío. Encima con una llana. Tío, todo el mundo quiere los putos... Blakaises o por qué. No sé. No están cotizados. Vale... Debemos localizar una bomba. El dron ha encontrado una bomba Yo antes he probado un montón, o sea, cambié todas las empuñaduras y puse las del ángulo, pero es que he vuelto a poner las verticales estas, no sé, la del ángulo tampoco noto tanto la diferencia de que apunte más rápido y por lo menos ya no aseguro el buen retroceso Bueno, entro por biblioteca Yo voy a entrar por biblioteca, o sea, ahora me intento Voy a hacer otra ruta, encima vienen despejados Vale, bueno Sí, sí, lo mejor, despejamos toda esta zona y ahora ya Esto le nota Cambio el cargador ¿Por dónde? Cargo munición ¿Seguro? Mira dónde estaba, dónde estaba, qué cabrón En su derecha, derecha, derecha En el cuartito que no tiene salida Ahí sí, sí, ya me caso, está ahí cien por cien Lo he visto, te puedes creer que mira que Yo sé, no sé si ese tío tiene un hándicap o algo, te lo juro por mi vida que me ha pasado lo mismo, tío Solo queda un aliado Solo queda uno de los enemigos Solo queda uno de los enemigos Por favor, háztela Por favor, mira, me ha superado, háztela por favor El Sedax está en nuestras manos Confío en ti Me cago en su puta madre el Doc A ver si ha hecho la partida Hable esto el día Hable esto el día Hable esto el día Si fuera él Hago como un amago de que voy a ir por aquí Ya, dos cámaras ahí y todo Hago un amago de que voy a ir por aquí Y le iría por la... Por la otra ventana aquí No, qué puta madre Oh, qué buena este, este controla Falta 10 segundos Oh Pero si le has dado la puta cabeza, ya ves 10 segundos Hace la perro 5 segundos Qué pena Desarme de bomba iniciado, protejan el Sedax Si, si No No Me cago en la puta, tío El Sedax ha sido destruido Me voy a ir a cagarme encima, no No sé, tío Vamos O echamos otra Venga... Echamos otra Tengo que cambiar la cuenta Venga Joder, tío Puesto la nota Puesto la nota